Mi negrita no te pongas brava Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la copiaba Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la copiaba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cuchamba Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cuchamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Cuidó, me piso un callo, comadre Ese tu me da Como baila Villanueva con tu pareja y de al menos Cuidó Cuidó